Marcela, ¿por qué estamos en el Congreso de la República? Julio, porque hemos escuchado voces que advierten una parálisis en una lista importante de proyectos estratégicos para el país, donde están, entre otros, la primera línea del Metro de Bogotá, el Regio Tram, varios tramos de Transmilenio, y también el Túnel del Toyo, entre otros proyectos. A través del decreto de liquidación del presupuesto, se estaría abriendo la puerta a cambiar la destinación de recursos que el Congreso aprobó para adelantar esas obras y que hoy el gobierno quiere destinar a otros proyectos, aparentemente según el nivel de avance. Hay quienes dicen incluso que este podría haber sido el florero de Llorente que habría llevado a la salida del director de Plenación Nacional, Jorge Iván González, y queremos saber qué piensa justamente el Congreso de la República, que fue el que aprobó ese presupuesto con unas destinaciones que hoy no se cumplirían. Saludo al senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, que nos acompaña a esta hora, senador. Buenos días. Hola, muy buenos días, Marcela. Un saludo especial a usted y a Julio y a toda la audiencia. Nos acompaña también Olga Lucía Velázquez, ella es representante de la Alianza Verde, y fue además la ponente del Presupuesto General de la Nación. Representante, buenos días. Muy buenos días, Marcela, a todo el equipo de trabajo, al senador Miguel Uribe y a toda la audiencia. Senador Miguel Uribe, aquí se han planteado varias lecturas sobre lo que está sucediendo. Hay quienes dicen que fue un error y para otros habría una intención de afectar a algunos proyectos como el Metro Bogotá, teniendo en cuenta las diferencias que son públicas y que tiene el Gobierno Nacional con la concepción de estos proyectos. ¿Usted qué opina? Lo primero, Marcela, es que hay un error, y puede ser de buena o de mala fe, pero en cualquier caso compromete los recursos de una serie de obras fundamentales. Lo que aquí sucedió es que el decreto de liquidación del presupuesto no se hizo con respecto a la norma, a la ley orgánica del presupuesto que establece que debe haber un nivel de desagregación que garantice la ordenación del gasto en esos proyectos. Me explico. Cuando usted hace el presupuesto, se discrimina en plan, programa, su programa y al final proyecto de inversión. Este proyecto de liquidación en este componente, de estos 13 billones de pesos, no tuvo esos proyectos de inversión. El Ministerio de Educación, que le competen dos de los 13 billones de pesos rápidamente, perdón, 500 mil millones de los 13 billones, rápidamente fue y corrigió, hizo esos proyectos de inversión. Pero lo mismo no ha sucedido con el componente de transporte, que son alrededor de 10.5 billones. El excedente de dos billones son para Hacienda. Entonces, ¿qué sucede? No solamente lo hemos denunciado nosotros, sino diferentes factores. Esto lo que genera es en presupuesto una unidad de caja, es decir, genera como una bolsa común en donde pueden pasar dos cosas. De mala fe, el gobierno lo que quiere es saltarse al Congreso y prácticamente asignar como quiera esos recursos. Incluso el Ministro de Hacienda ya lo confesó, dijo, nosotros hemos visto que de pronto no tenemos que hacer las inversiones que se plantearon en el presupuesto, sino pagar de acuerdo avance. Es decir, cambiar la destinación que se propuso en el presupuesto. O el otro efecto puede ser exactamente lo que pasó con los panamericanos, y es que por un problema precisamente en el decreto, independientemente de la mala o buena fe del gobierno para no haberlo hecho, pues el ordenador del gasto no tuvo la herramienta para ejecutar. Entonces, ¿qué puede suceder aquí? Que al no tener el proyecto de inversión, entonces no se pueden hacer los gires correspondientes para cumplir. Ojalá las vivencias futuras, que es fundamental, porque además si no se cumplen las vivencias futuras, se cae la seguridad jurídica de los proyectos de infraestructura en Colombia y sería gravísimo. Pero por el otro lado, las obras de infraestructura, por ejemplo, en Invías, pues pueden no tener el giro correspondiente. Y vuelvo y repito, por ejemplo, con el Metro Bogotá, para ser concretos, puede pasar lo que pasó con los Juegos Panamericanos. Que el gobierno salga y se rasga las vestiduras y dice, sí, sí, yo sí los quería, pero finalmente no hubo la ordenación de gasto necesaria. Entonces, el punto central aquí es que esto hay que, si fue un error de buena fe, hay que corregirlo. Y si fue una actuación de mala fe, pues es evidente que hay que desagregar inmediatamente para que no corran riesgo esta infraestructura que usted bien ha dicho y que es fundamental para el país. Representante Olga Lucía, quiero preguntarle a usted porque el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, justamente sí reconoció que el presidente Gustavo Petro, desde presidencia, se dio la orden de priorizar otras obras que en el presupuesto general de la nación no quedaron. Valdría preguntarse entonces si fue que el presidente durante todo el tiempo que se debatió en el Congreso, pues no estuvo atento a sus debates. Quiero saber si con esto entonces, desde presidencia, estarían pasando por encima del Congreso y de lo que usted durante tantas horas estuvo trabajando para sacar adelante ese presupuesto general de la nación. Primero, Marcela y oyentes, el presupuesto, el decreto de liquidación que sale en diciembre del año pasado, que es el 2295, claramente tiene todos los componentes que establece el Estatuto Orgánico. ¿Qué pasó? Que al contrario de lo que dice el senador Miguel Uribe, quedó desagregado por programas, por sus programas, ¿y qué queda? Queda rígida la ejecución del presupuesto. ¿Eso qué significa? Que si se va a hacer una modificación en algún rubro, tendría que hacerse un decreto presidencial para modificarlo. Hoy, el decreto presidencial, claramente, si nosotros queremos que haya mayor flexibilidad, que es lo que estamos acostumbrados a tener desde el Ministerio de Hacienda, pues tendría que hacerse, ¿qué? Otro decreto. Efectivamente, la primera pregunta es, ¿tiene solución? Sí, tiene solución. ¿Cómo se soluciona? Haciendo otro decreto. ¿Por qué? Porque el decreto que sale, el decreto 2295, lo que hace es que incorpora parte del anexo dentro del decreto y eso hace inflexible algunos movimientos dentro de la ejecución presupuestaria. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿tiene solución? Tiene solución y es hacer otro decreto. Tercero, el valor que se aprobó, y yo ya hice la comparación tanto de lo que se aprobó en el Congreso como lo que quedó en el decreto, no hay modificaciones en los rubros, porque nosotros en el Congreso aprobamos rubros generales. Nosotros priorizamos proyectos, sí, pero no se le asignan de manera directa recursos que deberíamos hacerlo. Yo creo que esta es una gran reflexión para el Congreso de la República y es que no debe haber ninguna entidad con presupuestos globales. Todos tendrían que tener un proyecto y sobre la mesa priorizar los recursos para cada proyecto, cuáles son las intencionalidades del Congreso en cada una de las regiones y en cada uno de los proyectos. Yo creo que aquí lo que necesitamos es hacer las correcciones efectivamente que se requieran al decreto de liquidación. Dos, establecer que los proyectos sí tienen que tener no solamente un nivel de aprobación, sino también un nivel de ejecución y unos compromisos. Las vigencias futuras que dicen no se pueden ejecutar, claramente sí lo trae el decreto, las vigencias futuras. Claramente lo trae. Entonces lo que aquí necesitamos es, de cara al país, tener la certeza de cuáles son esos proyectos prioritarios y cuáles son los recursos que se van a destinar a esos proyectos prioritarios. Senador Miguel Uribe, ¿pero qué pasa si eso no sucede y no se corrige ese decreto como lo señala la doctora Olga Lucía Velásquez? ¿Qué herramientas jurídicas cree usted que existen para impedir que a través de la vía de esa bolsa global el gobierno nacional use de caja menor esos billones de pesos? Lo que es un hecho es que lo que está pasando con este decreto de liquidación no tiene precedente. Es decir, nunca habíamos estado en esta discusión antes y lo que queda claro es que hubo un error. Vuelvo y repito, puede ser de buena fe o de mala fe. Si es de buena fe, se puede corregir rápidamente y lo que podría llevar es al problema que ya enuncié y que vuelvo y repito, el riesgo es que no se hagan esas obras porque los ordenadores de gasto no tienen la claridad conceptual, la riguricidad técnica para poder hacer los giros. Si es un error de mala fe, lo que se genera es una discrecionalidad entonces y entonces termina habiendo una discrecionalidad que parece ser así lo que quiere el ministro de Hacienda cuando reconoce que no va a hacer los compromisos adquiridos sino que va a pagar de acuerdo avances. Es decir, prácticamente lo que dicen es yo me reservo la potestad de cómo manejo estos recursos y ahí entonces, vuelvo y repito, se genera otro riesgo y es que puede haber dificultades en todos los temas de seguridad jurídica, de infraestructura. Ahora, ¿que se puede corregir? Obvio que se puede corregir. Pero el problema de fondo, y a mí me alegra que Olga Lucía lo diga, que a propósito tengo todo el respeto por ella y su conocimiento, y es que las obras deberían tener en el presupuesto el presupuesto deberían asignarse recursos concretos. ¿Por qué? Porque, como lo anunciamos en la discusión, yo fui ponente también de la oposición en el Senado del presupuesto, es que este presupuesto está desfinanciado. Fueron 502 billones, pero está desfinanciado y venía en riesgo, como por ejemplo la no deducibilidad de las regalías de la reforma tributaria que se cayó y así sucesivamente. Y eso fue tumbando recursos con los que se contaban sin contarnos todas las advertencias del Comité de Regla Fiscal donde decía que este gobierno hizo cuentas alegres con ingresos que no iba a tener para justificar gastos. ¿Y eso a qué lleva? A que no cumplan lo que dijeron en el presupuesto y terminan reasignando los recursos de acuerdo, no a la prioridad del Congreso, no a la prioridad de los colombianos, sino a la prioridad del gobierno. Esto es gravísimo lo que aquí está pasando y sí es verdad que se pone primero en riesgo los grandes proyectos de infraestructura hasta que se corrija. Y por eso he citado un control político en la Comisión Tercera, de la cual yo hago parte, para que nos digan cómo van a actuar en este caso. Y lo segundo es que no nos puede pasarlo en los Panamericanos, insisto. Y es que nos diga el gobierno mentirosamente que quiere hacerlo, pero finalmente que no pudo hacer el giro por una u otra razón. Gravísimo sería, y lo que yo creo que donde mayor riesgo es es en Indias, donde todavía hay mayor distracionalidad porque hay obras públicas que no están contratadas y que el gobierno podría utilizar. No solamente para hacer politiquería, sino transacciones también con diferentes sectores políticos donde simplemente diga, usted ayude en una reforma, por ejemplo, y yo le hago una vida en su región. Sí, representante de Velázquez. Yo creo que aquí, aquí, adelante. Aquí, Marcela, es importante aclarar que siempre, históricamente, han existido partidas globales, tanto para Hacienda, como para Transporte, como para diferentes sectores, especialmente para el Ministerio de Hacienda. Partidas globales. Aquí lo que tenemos que cuestionarnos nosotros en el Congreso es deberían existir partidas globales en un presupuesto cuando existen proyectos radicados, cuando hay proyectos viabilizados y cuando hay necesidades prioritarias en las regiones. No, aquí debemos sincerarnos y decir, aquí no deberían de haber partidas globales. Históricamente han habido. ¿Qué tenemos que hacer? Que tenemos que verificar que efectivamente los proyectos que quedaron priorizados, no solamente en el presupuesto, sino en el plan de desarrollo, se ejecuten. Y para eso estamos nosotros, para hacer control político. Y lo tercero, los ingresos no están en riesgo. Pero, de hecho, hoy, ¿dónde está el proyecto para generar el recaudo tributario? Ese arbitraje tributario. El gobierno radicó el proyecto de ley en el Congreso de la República, lo radicó con mensaje de urgencia. ¿Se le dio trámite al proyecto? No se le dio trámite al proyecto y estamos esperando que se le dé trámite para poder decir, aquí tenemos un recaudo cierto. Entonces, yo sí creo que aquí también hay de parte y parte. O sea, yo reconozco, porque reconozco que se debe hacer un decreto corrigiendo los yerros. Eso es lo primero. Lo segundo, también creo que nosotros tenemos que empezar a hacer una discusión abierta frente a qué estamos priorizando, cómo lo estamos priorizando y de cara al país, cómo se está priorizando. ¿Marcela? Sí, senador, lo escuchamos. Perdón, perdón, Olga Lucía, pero un comentario que vale la pena decir aquí es, a ver, todas estas advertencias no solamente surgen de la oposición, sino del Observatorio Fiscal de la Javeriana, por ejemplo, de la Cámara de Infraestructura Colombiana, de la Cámara Colombiana de Infraestructura, y empieza a surgir esta preocupación porque, si bien es normal que el presupuesto en algunos montos tenga partidas globales, no lo es en este caso en transporte con esta especificidad. Y por eso es el escándalo, si se quiere. Ahora, por ejemplo, yo me opuse a que le dieran partidas globales a fondos multimillonarios, por ejemplo, al Ministerio de la Igualdad, al Ministerio de Hacienda, etcétera, porque terminan siendo bolsas en donde es muy complejo controlar los recursos. Primer punto. Y segundo, un tema que menciona Olga Lucía que es fundamental decir, aquí el problema de fondo es que el gobierno no va a tener los recursos para cumplir su presupuesto porque está absolutamente desfinanciado. No solamente en los billones de pesos que uno va a recibir por la no deducibilidad de regalías, no solamente por los problemas que pueda tener relacionados a otros temas de la reforma que se caigan, pero eso que está mencionando de los ingresos tributarios el mismo comité de regla fiscal que además Julio y compañeros de allá de la mesa tiene todo el nivel técnico siempre las advertencias han sido cogidas en cuenta este gobierno prácticamente las desconoció y lo que dice el comité de regla fiscal es que esos recursos que está previendo de ingresos tributarios no solamente probablemente no los va a conseguir sino que además no se pueden reproducir en el tiempo si en grasa discusión si lo estuviera sería solo este año y eso es un error presupuestal gigantesco entonces conclusión el gobierno va a terminar haciendo fiestas con el presupuesto y ojalá corrija rápidamente esto porque si no lo hace vamos a correr un riesgo gigantesco con el metro con el túnel del Toyo con el metro ligero en Medellín y con muchísimas otras obras